Decían que no iban a adelantar elecciones, porque ¿cómo íbamos a ser tan insensatos en mitad de la presidencia de la Unión Europea? Ya tenemos aquí las elecciones. Claro, ¿qué podemos esperar de un presidente que hace de la mentira realmente ese programa electoral? Llegó con urnas de cartón a frente de la secretaría del PSOE, llegó con una mentira en torno a una sentencia al Gobierno. Ayer mismo seguía con sus gráficos falsificados en las propias redes sociales. El que no iba a estar en el Gobierno con Podemos porque no dormiría. El que nunca se apoyaría en los herideros de ETA. El que no permitiría que la gobernabilidad de España recayera en partidos independentistas. El que se comprometía a traer a Pusdemona de vuelta a España. Aquel que decía que iba a respetar a la justicia ante el intento de golpe de Estado en Cataluña. El que se había comprometido a acabar con los indultos políticos. El que decía que iba a permitir la separación de poderes. El único que ha hecho ha sido rebajar el código penal para atajar el soberanismo. El que ha estado durante la pandemia atentando contra Madrid. El que dijo que no iba a subir los impuestos y ya lleva más de 40 subidas. El que dijo que quería ser recordado por ser la persona que había arreglado la economía en España. Y todavía no hemos recuperado los niveles de riqueza previos a la pandemia. Aquel que ha sido sistemáticamente desmentido por todos los organismos independientes. Los pocos que quedan. Por eso son muchos más los internacionales. El que dijo que iba a llegar al gobierno para acabar con la corrupción. Y ha vivido de los mayores escándalos que se recuerdan. El que dijo lo del solo es y así. Y el que decía lo del milagro de los panes y los pisos. Que fue llegar la campaña electoral, acercarse y ya empezar a fabricar por decenas de miles viviendas. Viviendas en toda España, señor Lobato. Se tardan cuatro años en construir vivienda. Por eso hemos tenido dificultades. Pero estas viviendas hoy se pueden visitar a pesar de las dificultades que han puesto sus ayuntamientos. Mentiras con los fondos europeos. Mentiras con los datos económicos. Durante el gobierno de Rajoy hay que ver los precios de la luz, la gasolina, la inflación. Tenían que dimitir cuando han arruinado la clase media y las clases vulnerables en este país sin hacer medidas efectivas para paliar ese desastre. El que ha estado gobernando por decreto. El que ha estado maniatando al Parlamento, al Poder Judicial, al CIS. El que ha tomado por asalto el Tribunal Constitucional. El que ha pretendido cambiar España por la puerta de atrás. Reescribir el Código Penal. Intentar controlar el órgano de los jueces. Cesar a la directora del CNI, el caso Pegasus. Cesar ilegalmente al coronel de la Guardia Civil, Pérez de los Cobos. El nombrar a una exministra fiscal general del Estado. ¿Quién manda a la Fiscalía? Pues eso. Ahora, la nombra fiscal de la memoria histórica para perseguirnos hasta en nuestros pensamientos. Asaltando la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia de Valores. Radio Televisión Española, el CIS, el INE. Hundiendo correos. Señalando a todo aquel que lleva la contraria. Periodistas, empresarios, jueces, artistas. Falsificando las encuestas. Denunciando a los medios de comunicación porque no da las encuestas que quieren oír. Dejando caer a manos de la portavoz del Gobierno que habría que empezar a introducir publicidad institucional e información gubernamental en los medios de comunicación por obligación. Con 138 reales decretos en tan solo cinco años. Con comparecencias permanentes en el Congreso de los Diputados. Con un gasto público en asesores y ministerios como nunca ha visto en la historia. Más de 40 ministerios de ministros hemos tenido por ahí. Con más burocracia, con más leyes. Con cambias de postura en materias de Estado sin contar jamás con la oposición. Marginando a la corona, humillando a la Guardia Civil con purgas o expulsándola de determinadas regiones. Así que creo, señorías, un desprecio a la huelga que hay en justicia y que tiene paralizados literalmente todos los juzgados en España. De lo que nunca se habla. ¿De verdad que están en condiciones el Partido Socialista de decirnos en la Comunidad de Madrid que no gobernemos de manera absolutista? Porque los ciudadanos libremente a nosotros sí que nos han dado una mayoría absoluta que su Gobierno no tiene. No sé.